Hola, soy Sika y esto es... Bueno, pues estaba haciendo hoy un poco de limpieza en el armario que tengo en el pasillo He encontrado en esa estantería las agendas que tenía yo cuando estaba en la ESO Cuidado, en la ESO, en la época del pavo, en la preadolescencia o en la adolescencia O mejor dicho, o no sé, en una mezcla de los dos Estas son las agendas que tenía por aquel entonces Más o menos se ve una especie como de evolución en las mismas agendas Que cuenta algo así como, bueno, que estaba acabada de meter en el colegio Un colegio nuevo en el que no conocía a nadie Así que no sabía muy bien cómo encajar con la gente Y aquí se me ve que voy entrando un poquito en materia y a desmadrarme Y ya, pues aquí más bien ha sido algo así como, bueno, creo que debo asentar la cabeza Además que me llamaban bastante la atención por cómo tenía las agendas por aquel entonces Porque las utilizaba también un poco como de diario La del primer año, que es la que voy a hacer hoy Bueno, todavía no sé, pero como que va a mejor, ¿sabes? Así que nada, os traigo una nueva serie y se llama Agendas de mi pasado Primero de la ESO para mí fue un curso un poco bueno y a la vez duro Yo venía de otro colegio, yo no sé si lo he dicho en algún otro vídeo Pero yo he estado en cinco colegios distintos La verdad es que era un cambio bastante gordo de un colegio en el que estaba antes Que era multilingüe y en este que era solo, no sé, un colegio normal En 2008-2009 entré en ese colegio y ya la gente me conocía ¿Por qué razón? Yo antes vivía en el campo Y en el campo conocía a unos chicos que vivían en las parcelas de al lado Y entre ellos había dos en especial que estaban en lo que iba a ser mi nuevo colegio Se hicieron muy amigos míos y cuando yo fui a entrar en ese colegio Lo primero que dijeron antes de que yo entrara Fue que iba a entrar una niña muy guapa, que no sé qué Y que había hecho un disco y que era famosa Yo es cierto que no sé si lo he dicho en este canal, creo que no lo he dicho nunca He hecho varios discos cuando era más pequeña Pero vamos, que no era nada del otro mundo Simplemente era que mi padre por aquel momento era director discográfico Y yo cantaba bien y nada Total, que eso como que se lo tomaron muy a pecho Lo cual eso a mí pues me cortaba un poco Porque yo no quería entrar en ese colegio llamando la atención De hecho todo lo contrario, porque ya había venido de otro colegio en el que En relación con la gente pues no sé, no me trataban bien Sobre todo en mi misma clase Así que yo pensé en ir al siguiente colegio pues en plan Calladita chica, no digas nada, ¿vale? Porque si no te van a dar fuerte Yo al principio me hice amiga de unas chicas Al final le dije a algunas de ellas que hasta luego Que no quería estar mal con ellas Y luego me fui con las pijas Las pijas me trataban como una mierda O sea, las pijas son las típicas populares Y me trataban como una mierda Así que me volví a ir con las canis Con algunas de las canis Y bueno, no voy a decir nada más ahora Pero bueno, vamos a empezar ya con la agenda Que ya más o menos he hecho la intro Y si encuentro algo más pues lo voy diciendo, ¿vale? Empezamos abriendo la agenda Que fijaros como la tenía por aquel entonces La gente me escribía o escribía yo, ¿vale? Y bueno, si aquí pone Lolita Porque yo en realidad no me llamo Sika Eso ya lo sabéis, supongo Me llamo Lola Yo para el canal pues utilizo otro nombre Me ponían cositas en plan tipo Oh, Lolita, te quiero Y todas esas cosas Dios mío Pero porque... Oh, oh, ¿esto qué es? Oh, un momento He encontrado un apartado ahí ¿Cojones? Como si yo hubiera dibujado algo por encima de esto Estaba colgada Estaba súper ultra colgada Por favor, tenéis que ver esto Voy a volver a poner esto encima Como si no hubiera leído nada No entiendo nada, ¿verdad? Yo no sé lo que pensaba en aquel entonces Sinceramente Podéis ver Cómo era la cosita O sea Súper ultra Súper gani Que yo creo que lo hacíamos todos, ¿no? Eso de escribir letras raritas Y en mayúsculas Y en minúsculas Aquí se ven las buenas notas Que sacaba yo en su momento Unas notas de puta madre Y me ponía a dibujar en plan a los randoms Hostia, por favor, de verdad Tenéis que ver esto Y yo era feliz Antes estaba mirándolo Y tenía un montón de notas En plan No ha traído los deberes Y mi madre ruego disculpe a mi hija Si los tenía Solo que se había olvidado el cuaderno Porque yo era súper olvidadiza Pero hacía todos los deberes Y todo eso Mi cumple Que es el 19 de diciembre Que ya os digo Aquí no Pues no tenía muchas cosas O sea Yo cuando veía que había fiesta Pues O sea Lo tenía que apuntar Porque si no No era persona Hola soy un diablo Do y tope mal rollo Y en realidad O sea De verdad Mirad este ciervo Porque da En serio Da mucha pena Estoy viendo aquí Todos los libros Y todas las películas Que tenía que beberme Entonces Los poemas Que tenía que hacer Y es gracioso Porque Lo hacía todo ¿Sabes? Y tenía siempre una nota Muy normal Por aquí Por aquel entonces Todavía no me habían Detestado la dildesia Mejor dicho La discalculia Pero como ahora vais a preguntar ¿Qué es la discalculia? Otro vídeo Por favor Pero bueno Aquí todavía no se sabía Entonces yo muchas veces Sacaba como mucha menos nota De la que en realidad Tenía que sacar Porque yo estudiaba un montón Y a mí me ayudaba Mi madre y mis tías Que eran profesoras Primero para mí Recuerdo que fue Una época Un tanto difícil Porque Al principio de curso Iba todo muy bien Porque todo el mundo me conocía No sé qué Todo el mundo quería ser mi amigo Era una cosa muy rara Pero luego Me dio un cambio radical Porque había una persona En mi clase Que no voy a decir Novembres obviamente Pero me tenía un montón De envidia Desde el primer momento Y en cuanto vio El momento para Empezar a fastidiar Empezó a meter mierda de mierda Todo esto empezó Porque yo nada más Entré en el colegio Me presenté Para ser delegada De la clase Y normalmente Siempre salía delegado Un chaval Que era repetidor Por aquel entonces Cuando salí yo A meterme de delegada Nadie lo votó a él A partir de ahí Este hombre Se hizo como muy amigo De la persona Que me tenía un montón De envidia Y entre los dos Empezaron a machacarme Se metieron de por medio Un montón de gente Y al final Pues ya sabéis Lo que termina pasando Con el bullying ¿No? Que va a más A más A más Me hizo muy amiga De dos chicas En particular Que por cierto No sé nada de ellas Ahora Pero es que eso es normal Supongo Estaba mirando Vale Y no he encontrado Nada más Ya os he dicho Que el primer año No la liaba tanto En la agenda El segundo Y el tercero Son los peores Lo que quería contar En realidad Que esto ha sido Un poco como Iba a hacer el vídeo Sobre la agenda Y como en esta agenda Tampoco es que haya muchas cosas Pues he terminado contando Mi primero de eso Como fue mi experiencia Encontré muchas diferencias Entre sexto de primaria Y primero de eso Además yo estaba En el conservatorio de música También Entonces era como que Por la mañana Tenía clases Y luego por la tarde Tenía clases De conservatorio Y luego tenía que estudiar Ambas cosas Y luego también Por problemas personales Que tenía Y aparte de eso El colegio La gente que no me trataba Muy bien La verdad No sé Ahora Mirándolo desde un punto De vista externo Estoy bastante contenta Porque todo lo que me pasó Pues obviamente Me sirvió para ser La persona que soy Ahora mismo Así que si eres joven Y todavía estás en la ESO O estás en el colegio Y se tratan mal La gente de tus clases O la de otras clases Que a mí por ejemplo Lo que me pasa Era que me trataba muy mal La gente de mi clase Y de otros cursos Tanto por encima Como por debajo Me llevaba súper bien Con todo el mundo Esa es mi vida ¿Vale? Mi vida se trata De llevarse bien Con los de arriba Y con los de abajo Pero con los de medio Con los de mi de estos No entiendo Pero bueno Eso es así Y es así Siempre lo ha sido Lo que estaba diciendo Si eres joven Y te han hecho bullying O te han tratado mal En el colegio En el instituto Pasa completamente Porque que sepas Que esto no te va a suponer Nada en tu vida Gente buena y mala Va a haber en todos lados Y yo creo que tú Tienes que aprender A sobrevivear Ambos tipos de personas Dale me gusta Al clic de aquí abajo Suscríbete Sígueme en mis redes sociales Que las pondré En la cajita de descripción Y un beso Y hasta la próxima Adiós Adiós